Aquí vamos vuelta, como andan los parceros, cumbideros, consoleros, playstationeros, basados remiseros, como andan mi estimadísimos a primera hora. De 1.41. Espectacular la hora. ¿Qué se va? Soplándome la nuca. Pensé que necesitaba un poquito de calor. Otra vez entré a ese lugar, feo. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? No, hay que matar al rehén. Hola. No te lastimaré. Hola, Manola. Sería muy útil tu ayuda para encontrar este lugar. Bueno, ¿puedo decirte a dónde quieres ir? Un millón de gracias. Oh, un mapa tristeza. Me cago en mojito. Me cago en mojito. Oh, limpiar todo esto de vuelta. Matar, querés decir. Espectacular. Supongo que de día no me verá la luz, ¿no? No. Hola, br. Hehehehe. ¿Por qué hay otra misión secundaria? Y me veo. A la mierda se llenó de repente. Parece nomás, es psicológico la llenada. A la mierda se llenó. Ha 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 ha. Hehehe. Ya que puto. ¿Eh? Hehehe. Un conche el que me tira. Ah el carrito de mierda es. A la mierda que esto vidrio blindado. No lo atravesa. Si se calla el pastor. Si se calla el pastor. Si se calla el pastor. Hehehe. Hehehe. Para nosotros nomás. Ah. Hijo de puta. No hay puerta. Cuando estaba así es. Esa es esa encima de la mierda. El auto quedó en el agua, boludo El auto, el dronete que dijo eso Te dije, boludo, el otro día lo maté y quedó en el agua No, no, el dronete acá que dispara El vehículo que tiene cuatro ruedas Se fue al agua O sea, a mí me cagó a palo está acá conmigo Por lo menos uno no se fue al agua Ya, ya están todos muertos Y estábamos donde están Él está firmado en el agua Acá no se acaba Ah, mira, Cromwell está afuera, esperándolo ¿Vos sabés que estuve viviendo? Y es 252 Es el nivel máximo Para lo que es Las misiones principales 300 Si vamos a las Rai Increíble, lo conseguiste La antena de la montaña y los cables Y todo, bien hecho Sí, ya está todo Dios mío, olvidé un pequeño detalle Fundamental No ¿Qué pasa? La descarga Una vez que comience Blake no tardará en darse cuenta De lo que pasa Y la actividad de la computadora Blaine no estaba muerto Justo nuestra ubicación Pues tendré que listarme para las visitas Sí, claro, haz lo que necesites Prepárate Y cuando lo estés Vuelve y comenzaremos la descarga Bueno, voy a matar a aquello No vayas por ahí porque hay agua Voy porque yo quiero Estás muerto, cabrón Y vas a llegar tarde ¿Qué haces, minita? Y acá te tenemos que defender Y bueno, vamos a poner unas minas por acá Me cago en vos Ok Vamos por ello Por favor, dime que sabes lo que haces Que no viví como una esclava Para que me den un balazo Por caquear mi propio programa 50-50 Sé lo mucho que te estás arriesgando No te decepcionaré De última realizamos la misión Y vuelve a revivir No te preocupes Como la esfera del dragón Como yo me lo lié Una minita por ahí Una minita por acá Ya que vos Porque yo es lenta Dos minutos y medio Que no hay wifi bien acá Uf, pobrecitos Estás en huevo Sí se nota un pobrecito Bueno, vale lo que vayamos ¡Ahem! ¡Ahem, ahem! ¡Ahem! ¡No da cuenta de mil minas! ¿A que no los voy a dejar pasar? Vamos a poner una mina Ya que estamos Esto va a poner sus minas Quiero ver como se siente Así No duró mucho Estoy transpirando No doy más Mirá como lo mantengo Ahí va Ah, increíble Una cosa es loca la cantidad que viene ¿Podría matar a un pescadito? No Matalo que lo como Y en el último segundo le pegó un tiro al aductor Ni una bala te llegó Pero mi cordura pende de un hilo Creo que voy a necesitar terapia el resto de mi vida Tenemos que salir antes de que aparezcan más de esos malparidos Tengo que extraer la IA Pero necesito un lugar seguro para hacerlo ¿Alguna idea? Antes de que tomaran el control había un laboratorio en construcción Creo que podría hacerlo ahí Es nuestra mejor opción Perfecto Pues vamos No 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 Decime que adentro de esto No Está allá Vamos con Nautito Nautito chururú Dale Pasá eso No me atropega Bueno No voy a acelerar tanto porque ya veo que se pierde ¿No? Ah ¿Qué pasó? Viene dos por hora o no Ya veo que hay eventos así Que cada tanto salen tres, boludo Y por ahí adelantaban la mata Hubiésemos tirado el anti-air y salíamos en el helicóptero Pero bueno Ya está Vaya veo un auto Voy a buscarlo Mientras volo Le he acompañado Va a tener que venir para acá porque no se puede entrar A ver Que auto me gusta más Uy ¿Podré salir de acá? Sí ¿Lo pusieron de onda? ¿Qué hiciste? Rompí un anti-aéreo Antes de ir Bien, volvamos al helicóptero Te imaginabas que se suena un artillero Faltaría nomás Mantala, mantala, mantala Aprete el gatillo nomás ¿Por qué esa cara tan sencilla? ¿Algo va mal con la guía? No Claro que no Es solo ¿No te parece muy tranquilo todo? ¿Como el ojo de un huracán? ¿Por qué tiene ganas? Me preocupa Ian Blake ¿Sabes lo que dicen de cómo el poder corrompe? Es por esto Lo dicen pensando en él Oí que usa los drones para espiar a todo el mundo Hay rumores de que usa la información para extorsionar a la gente ¿La extorsión? Vas a ser un ruin No tiene ambición Blake no es más que un matón que se cree experto en seguridad Aunque la mona se vista de seda Y esta guía su máquina de hacer billetes ¿Quién más sabría cómo robarlo? Mi equipo Pero son científicos Les mueve el altruismo Jamás lo harían Va a ir tras ellos entonces Les apretará las tuercas hasta que tenga lo que quiere Mierda Tienes razón Por Dios, ¿qué hicimos? No hay nadie Qué raro esto Mmm, se me hace que van a salir Una emboscada acá Subirá Mirá cómo va a dar la vuelta, ¿no? Increíble Increíble ¿Se paró dentro de este? ¿Verdad? Ah Qué bien, la escalera que volvió No, no, igual esta escalera no sube No hay nada Quería saber nomás Es por acá adentro, pero bueno, se sube Acá Bien, coleccionable Mirá el setup que se armaron acá y está todo sin hacer ¿Dónde está la mina? Está siguiendo Ah, pero sube rápido la escalera, hija de puta ¿Pero caminar? Su cosa Subí una escalera y al toque se tiene y transporta ¿Cómo vamos? Hay un problema Va a llevar más tiempo del que creía ¿Pero puedes extraer la IA? Sí, tal vez Eso creo ¿Qué pasa con mi equipo? Blake es un animal Si cree que ellos saben dónde estamos, no quiero ni pensarlo Son científicos No se les da bien, bueno, ya sabes, la violencia Yo me encargo de Blake y los científicos Tú ocúpate de la IA, se acaba el tiempo Solo sé de otra persona que puede descifrar la IA en el tiempo que tenemos ¿Quién? Grace Maddox Genial, ¿y cómo lo contactamos? No Es complicado No No te preocupes Yo me ocuparé de la IA Por favor Salva, por favor Salva a mi equipo Bueno Vamos a buscar Las cajitas Las cajitas Chururú No 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 Nah, está ahí el otro lado, ¿sabes? ¡Zú, güey! ¿Por qué esa música de acción? Buena pregunta, ¿eh? ¿La escalera? La escalera, la antigua esta. Tenés que entrar por acá abajo. Puede ser que están construyendo todavía. No le da tiempo. Se olvidaron, hija. ¿Y la escalera? ¿Para cuándo? ¿Había escalera? Oh, qué buenos pantalones. ¿Faltó alguna caja por acá? No, en pantalones chururú. ¿Algún pantalón por acá? Digo caja por acá. No. Aquí para el helicóptero, helicóptero. Deja de explotar cosa. Yo no fui. Te juro que esta vez yo no fui. No te creo. No. 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 Ah, hay unas misiones acá. El estallido. ¿En serio quiere limpiar todo esto de vuelta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya moría, bueno. No, 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 no. No, no, no. ¿Eh? ¿Que te quito? Gracias. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te hagan de estudio? No, de nuevo, eh, sí. Creo que ya saben que estamos acá. Parece, nomás. Un arma ligera, siento, sí. Amarillito. Qué suerte la tuya. ¡Ah! ¿De dónde me he ido? Si me disparó el de atrás, no tengo ni idea Está atras de 3 paredes el de atrás Uh, pero está lleno No mueras no No mueras Escondete, viví chiquitín Es que no quiero volver a limpiar Eh, ahora siempre he dicho antiguo Eh, yo te cobro en mi banda, de esos cabrones No mueras No mueras No mueras ¿Qué hace? 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 Esto ya tengo uno. A ver, vení boca. No tengas miedo, qué quiere Sentinel de una guardiana del faro enojada, genial, gracias. Asesino. De esta zona podemos ir. No pierdan la concentración. No sé si debe de matarlos. Miró feo. Delicolder está más cerca. Ahí están las cosas de la misión anterior. Asesino. Asesino. A ver, Gastón. Misión secundaria. Eco Guerrera. ¿Verdad? Sí. Qué asesino. Qué asesino. Qué asesino. No, aparte me dijeron cosas. Buena garra. Qué asesino. Qué asesino. Increíble que haya matado el conductor. Qué asesino. 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 ¿Qué pasa? Me tocó una gorra mía, gorra de nomba ¿Dónde va? 20 skills son 20, me he quedado algo acá. 20 skills son 20 skills. Espero que sea bueno esto acá. Yo hasta ahora me estoy portando bien. 20INGS 21 23 24 23 ¡Vamos! Iré a prender la luz, pero no confío en un misil. ¿Por qué soy así? Ahí vengo. Increíble, estoy vivo. No me lo he esperado. Ahora vas a morir. Río sospechos. Aterrizaje perfecto. El perfecto aterrizaje. El perfecto aterrizaje perfecto. El perfecto aterrizaje perfecto. El perfecto aterrizaje perfecto. La cabezona. Quiero que vayan a volver. ¿Qué harás ahora? Por favor que ese sea el GPS. ¿Te imaginas? Lo de rendirnos no lo llevamos en la sangre. Ya veo. Deberías intentar controlar tu genio. Cuídate tú también. ¿En serio hay que subir? Bueno, si yo vi la caja que estaba atrás. Si, yo también la veía acá boludo hijo de puta. Como me robaron boludo. Como no me engaño boludo. ¿Puedo saltar? No. Encima no puedo tirar. Esperad. ¡ Salz, jens, Jump! Mins, Ra! Esperad. Esa era toda la misión. Para esto limpito. Esa es la vez. Teza es la vez. De vuelta. Nada. Agregad. No puedo verlos por la causa. Esa es la vez. Encima todo por una brújula Increíble Casi en la palmera el helicóptero No entiendo por qué no me sale No decís está rota el helicóptero No decís está nuevo Estaba En serio tres tornillos Loco me diste al hijo de mierda Tenemos un bivac al lado De dos misiones La principal y la sucumana Alguien Costa salvaje No encenada de contrabandista A ver Bosque cementerio No me gusta ese nombre No No y se calla el pastor al menos está cerca 400 metros represalias y se nada es burger Andá a cagar ¿Qué pasó? Como estaba en el IVAC Había un lugar alto para trepar Pero no me dejaba trepar porque Es el mismo botón para llamar Alguien para que venga en el IVAC Interesante Interesante la cantidad de gente que hay Es psicológica la gente Cuentivo completado Elimina a los hostiles de campo Ah, no quiere nada Bueno, hay dos tipos que tienen información El franco me dejó a Golila ¿Y qué programa hay? Subir arriba Te tiraste una información, ¿no? Los tres que había Hay un ciberio ¿Cuál está bien? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está bien? Saludos ¿No tendrás por casualidad información sobre esto? Es todo lo que recuerdo Agradezco tu ayuda ¿Qué tengo que usar el Ibera? Bueno, hasta que aparece la E Uff Vale, toma ¡Gracias! Voy a empezar el otro Relanqueo 4 Al chal, lo le disculpe Oye, por favor Mira, ahora probar y ver a ese Me volvió loco Para invocar el soltar Muchas gracias En serio ¿Qué haces aquí? ¿Y si te liberé, boludo? ¿Qué pasa? La liberé Me agradecí Y después dice ¿Qué haces aquí? Marchate ¡Muy bien! No, 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 no No, 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 no Uy, está cerca del Vejemón El de Por Honor ¿Eh? ¡Pues hijo de puta! ¡Lo dejo sin luz a usted! vamos Nelly, cómplenos ahora otra príncipa se diría esta secundaria pero está al lado de un coso de zona peligrosa que debe ser 250 si nos marca todavía peligroso ¿cuál es? ¿por honor está acá? sí no hay no hay no hay ¡Vamos! No escucharon nada, déjenme joder. Qué ruido de sospechosos. Ah, esto me acuerdo. No, hicimos una millón acá. ¿Me escopo cómo aterriza el helicóptero? Eh, el helicóptero. El tipo con información. Me gusta romperle la rodilla. Jejeje. Tengo que conseguir mucha madera. Ya te lo conté todo. No queda nada más. Certa explosión. Ahora sí no habla más. Hay que conseguir más información de esto. Eh, si te muestro, sí. No. Ni uno. Ah, no están allá. En el islote. ¿Dónde está la puerta acá? Un copote. Un copote. Un copote. Un copote. Qué muerto. Qué muerto. Adiós. No. Tendría que comprarme el... al Hogwarts Legacy, puedo ponerme... el sucio porácter. me equivocaron me equivocaron fue un bucaque de balas solo quedaba el drone me parece que hay esperada que hay que rebajen, una buena rebaja. Oh, nuestro amigo verde. No digo nada más. El buen steam verde. Yo jamás. Caería tan bajo. Yo he pecado tantas veces. Ya están todos acribillados acá los intípicos. Uh, pantaloncito. ¿Yururu? No. A ver si me falta alguna caja por acá. Oh, un kiwi. Qué útil. Un kiwi chiruru. No. Terminando la publicidad de Trade Stone. Cambio afuera 3. No. No. Investiga la escena del crimen. Está tieso. Tiesito tiesón. Este también. investigación completa. Los cagaron a tiro. ¿Cómo le decimos? Que los mataron. ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más. ¿Qué otro cubo? Su lugar. Hay que ir cuenta acá. Mierda, no me lastimes. Por favor. Dame un motivo. También estamos atrapados. Blake tiene por aquí su seguridad personal. Un tipo que dejó su puesto por una chica. Le dieron en toda la madre por desertor. Parece que lo tienen mal. Blake es mucho peor que tú. Yo no tendría que estar aquí. Sino detrás de una mesa en el centro de vigilancia. ¿Quién carajo tuvo los huevos de pisar mi zona de operaciones? Creo que venía en el helicóptero derribado. Creímos que los Wolves habrían acabado con ellos. Pero entonces alguien empezó a disparar a los drones. Sí, señor. ¡Dios mío! Lo último que necesito es a esos indeseables armándola por acá. Déjame ver el material del dron en el sector 2. Ahí. Acércala y bajé. ¿Ese animal, señor? Ese idiota es un animal humano. Se mueve, señor. Bueno, ¿y qué tal si lo sigues? ¡Síguelo! ¿Dónde está? Lo perdimos en el cerro. Tú lo perdiste. Seguro que tu madre maldice el día en que se le rompió el condón. ¡Ay, hijo de puta! ¡Señor! ¡Sigue buscando, carajo! ¡Sigue buscando! ¿Cómo sabe eso? No te encontrábamos con los drones. Blake me envió aquí. Dijo que a pie te encontraría. Te equivocaste de trabajo, amigo. No me digas. Sí te digo. Amigo, apúrate. No me gusta el dolor. No desperdiciaré balas contigo. Pero no puedo dejar que avises a nadie. No encontraré más supervivientes. Mejor sigo adelante. Pero... ¿Pero qué? Pero nada. ¡Mátalo! Todo por hoy. Y podría decir que todo por hoy. Hasta la próxima.